Hola, ¿qué tal, familia SEA? Les deseamos lo mejor. Maestros y maestras, bienvenidos a este nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Comentarles que en este video vamos a platicarles acerca de este documento que estamos poniendo en pantalla, que es un oficio circular de fecha 7 de marzo de 2022 y que, bueno, tiene por objetivo el organizar, el brindar indicaciones en cuanto a los periodos de evaluación de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria para este ciclo 2021-2022. Estas son las indicaciones oficiales de cómo vamos a proceder en términos de evaluación de nuestros estudiantes. Mucho ojo, este documento ya tiene algunos días que se emitió. Sin embargo, hemos estado muy, muy ocupados estudiando para los diferentes procesos y también me lo mandaron a través de un grupo de WhatsApp. Me dicen, profe, échanos la mano, oriéntennos en este tema. Y, bueno, ¿qué les quiero comentar? Con todo gusto, como siempre, aquí solamente el reconocer algo. El documento es breve, es sumamente conciso y la verdad es que no hay muchas novedades, ¿sale? Ya estamos en este día que estamos grabando el video, 12 de marzo de 2022, pues ya estamos casi, casi, casi por concluir este segundo periodo de evaluación. Y, bueno, hasta ahorita se están saliendo esos alineamientos, la verdad es que vamos a proceder de una manera igual. O sea, no hay cambios. Igual. Y esto no lo digo yo, aquí está en el documento. Primeramente se señala lo que corresponde al acuerdo número 160621, en el cual se establecen, bueno, toda esta parte del trabajo que se realiza con los estudiantes, la forma en que se va a evaluar, que se va a considerar, que no. Y fíjense que lo interesante de este video, que te voy a recordar de qué manera se va a estar trabajando todo esto, ¿sale? Y, bueno, de esta manera se habla acerca de que esos alineamientos, ese acuerdo aún es vigente, ¿sí? En el numeral número 2, precisamente, nos habla acerca de las acciones que se realicen en términos de lo numeral deberá de priorizar el interés superior de la niñez. Es decir, que ya lo vimos cuando estuvimos revisando en el canal de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, este interés superior de la niñez. Y, bueno, nos habla acerca del tránsito de los estudiantes, del acceso, la permanencia, de que la continuidad, el egreso, el derecho a la educación va a continuar ese esquema. Ese espíritu de que el estudiante, bueno, pueda pasar de grado, ese espíritu va a continuar. De hecho, en el último numeral se establece de manera mucho más concreta. Bueno, y aquí en el tercero nos recuerdan, bueno, la evaluación estará a cargo del docente de grupo, en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y en el caso de las secundarias, por ejemplo, o de algunos maestros de educación física, de inglés y demás, bueno, se hará a cargo del docente de la asignatura. ¿Qué se va a considerar? Lo que ya sabemos, el desempeño mostrado por los estudiantes durante el periodo de evaluación, la realización de tareas, trabajos, actividades académicas adicionales u otros aspectos. Y bueno, también se establece lo que corresponde a esta parte del registro de las calificaciones en el numeral cuarto. ¿De acuerdo? Y bien, aquí está lo interesante. Se continúa con el mismo modelo y aparecen tres grandes supuestos. El primero es cuando las y los estudiantes con quienes se mantuvo un nivel de comunicación y participación sostenida, bueno, se le va a otorgar una calificación. ¿De acuerdo? Esta calificación obviamente va a ser aplicable para primaria y para secundaria. Para preescolar, continuamos con el mismo esquema que ya conocemos, es decir, la valoración cualitativa. Es decir, pues ya algunos rasgos, algunas condiciones, algunas observaciones de parte del maestro o la maestra. Bueno, ¿qué les quiero decir también? Existe otro segundo supuesto. Las y los estudiantes con quienes se mantuvo un nivel de comunicación y participación intermitente. Bueno, a ellos, si tenemos algunos elementos suficientes, si tenemos con qué evaluarlos, se les va a evaluar. Se les puede promediar, se les va a considerar todo lo que se pueda tener. ¿De acuerdo? Todos, todos, todos los elementos que se puedan tener, se van a considerar. Y bueno, de pronto, si no contamos, a pesar de que fue intermitente, ¿y qué significa intermitente? Es muy complejo. Sale muy complejo determinar cada escuela es distinta, cada maestro es diferente, cada estudiante es diferente, porque no sabemos si, y lo hablo en lo particular, si el estudiante, bueno, tiene alguna problemática en particular, tiene alguna situación de vulnerabilidad, de difícil acceso, enfrenta alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Toda esa parte se tiene que valorar en esta parte de la asignación de una calificación. Bueno, en el caso de que no contemos con la información necesaria para poder hacer, bueno, una evaluación cuantitativa, emitir una calificación, se tendrá que poner la leyenda información insuficiente. ¿De acuerdo? Y eso es aplicable para preescolar, primaria y secundaria. Vámonos con preescolar. ¿En dónde se va a anotar esto? Igual, observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En primaria y secundaria se va a registrar en el espacio de observaciones o recomendaciones generales de la docente o del docente. Esto en la boleta. Y bien, vamos al tercer supuesto. Los estudiantes con comunicación prácticamente inexistente, tal cual se le va a asignar esta leyenda sin información. En los mismos espacios que acabo de señalar de conformidad al nivel educativo. En preescolar, en la parte de observaciones y sugerencias sobre los avances del aprendizaje y en primaria y secundaria en el apartado que ya vimos también. Aquí, por ejemplo, es importante señalar en el acuerdo se establece en el quinto punto que en la circular de este documento nos dicen, ¿saben qué? Podemos tomar en cuenta los trabajos, las actividades que se hicieron con los padres de familia. Esto, obviamente, siempre con la anuencia del docente. Por eso, el docente de grupo o de asignatura podrá emitir recomendaciones específicas. Y de hecho, aquí lo señala, el cual deberá ser valorado por el propio docente. ¿Quién sigue evaluando? El docente. Y bueno, había un rumor de que el padre de familia asignaba la calificación y demás. Bueno, no. Aquí tal cual se establece. El maestro va a seguir evaluando al estudiante. Muy bien. Y en el numeral sexto, pues ya nos habla acerca de los estudiantes que sí nos pudimos comunicar con ellos o que sí están asistiendo a las escuelas, elaborando actividades y demás, y que la comunicación es constante. Bueno, esto va dirigido para primaria y secundaria. Básicamente, se continúa con el mismo espíritu y en negritas así lo establece. La calificación mínima que deberá registrarse en la boleta de evaluación no podrá ser inferior a seis. Tal cual. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues, se continúan con las mismas recomendaciones, las mismas situaciones para la valoración de la evaluación. En preescolar, se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje sin utilizar valores numéricos. Esto tal cual lo señalan, y bien, está emitido tanto por la Directora General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, como la Directora General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Familia CEA, de mi parte, en este momento ha sido todo. Les deseo lo mejor. Los leo en los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.